profe estamos con ustedes y ya estamos aquí para la charla técnica estaba contando porque hacíamos un poco de historia y el profe se reía dice que si yo hago la arenga antes del partido ni la guerra no nos ganaron esto viste que estamos en fecha también patria un saludo para los pocos veteranos que quedan también en el país viste que el paraguayo es muy sanguíneo así como hubo era muy calentón somos todos y me dice no tiene que ser científico me pico soy calentón y de a no ahorita eso es bueno eso es bueno te escuché decir algo pasional escuché decir algo de erickson erickson estuvo muerto estuvo muerto lo reanimaron el médico es lo que dice que ahora probablemente no pueda volver a jugar a 80 por ciento porque en un periodo no sé cuánto segundo cuánto estuvo muerto y qué importante que es el auxilio el auxilio rápido que estaban corriendo cuando se dieron cuenta porque no tenía pulso ya no tenía pulso ya no lo escucharon después vinieron ahí y lo reanimaron porque lo fijate vos fijate que el mismo periodismo mundial lo estaba criticando porque no había ambulancia lo que pasa que ellos tienen un sistema que en 10 minutos armaron camillas fibros tenía para hacer contactos para hacer estamos en otro estamos en el tercer mundo totalmente y aquí esperamos la vacuna pero vamos al partido delante por favor bolivia paraguay paraguay bolivia que paraguay quiere ser hoy del primer mundo paraguay va a ser lo que todo el mundo hace al sentido común por fin perizo y tengo que decirlo tengo que decir la autocrítica es muy importante se ve que se fue a pensar más allá de lo que pueda ser terco y los puntos que perdimos autocrítica es ver dónde está el error que cometí verdad y busco la corrección entonces él dijo zapatero a sus zapatos los laterales como en este caso estamos viendo la alineación aparece espino le aparece salmendi que son laterales los centrales los volantes de marca uno de crea de creación que es el que más se aproxima y con tres delanteros que vamos a analizar un poquito con el profe que él cree en dónde se va a parar porque hoy vamos a hacerlo de paraguay bolivia es un cúmulo de incógnitas entonces vamos a tratar de paraguay este verdadero paraguay que si es un equipo ahora yo me preguntaría autocrítica o te hicieron ver cómo usted me dijo que no le iba a sacar a su jugador bueno usted me dijo eso me parece que ahora no el técnico briso si no es un consejo eso es bueno es malo que cuando la gente cuando se dice si a él lo convencieron es malo porque perdió la idea que quería el plasmo una idea entonces ahora le hicieron cambiar si es como una falta de personalidad te entiendo profe es verdad ahora vos me decís puso los hombres de lo que decíamos el otro día la táctica perfecta vamos a ver cómo los mueve como decir tres delanteros no sé si almirón no va a arrancar acá y cuando uno tiene la pelota va a estar ahí y bueno pero no o de entrada no creo que lo pueda hacer si lo hace con bolivia ya es imposible porque bolivia ni sabemos quién es el que va a jugar acá está lampe que creo que tampoco juega ese es otro tema que lo estamos mirando el otro día y tenemos que analizar cómo es el tema de los del cobit los positivos viajan armani seis veces le dio positivo y termina viajando cuando le da negativo después y después puede jugar una cosa que no se termina entender y lo que habría que desmenuzarlo bien porque no está claro el lampe uno de los seis que dijeron que tenía cobit no está muy claro estamos todos aprendiendo de lo que pasa que algunos se dan de sabio y meten la pata hasta el cara bueno pero parece que es un bicho que recién ahora no estamos viendo porque se manifiesta recién en tal y también ahora ya dice que la vacuna aún con la vacuna podés contagiarte pero vamos a la tarea además el tiempo de los jugadores no coincide con el tipo común eso en siete días parece que pero quién tiene la certeza cuando te pegó el virus puede ser cuando por eso te digo es muy no tenemos en claro que lo que tenemos claro es el equipo de berizzo bueno por el equipo del país piri no va a jugar acá si lo hace jugar va a jugar el volante central el piri gamarra va a ser el que va a jugar a mí con ese en este sentido me pone bien lo que vos decís porque él si hace juega con estos dos acá y romero hasta puede hacer de enganche entonces es bueno ahí tiene mucha movilidad para moverse bien atrás la línea de volante digamos de los de los de bolivia y si ellos tres van a jugar realmente como vos pusiste ahí hablo en su puesto adentro almirón y romero por los costados no importa por dónde vaya más romero más un lat más el otro romero cacu más un lateral ahí ya atacamos con 45 lo que uno busca y el profe también lo sabe es que siempre haya dos opciones de pase puede arrancar si quieres inclusive al mirón de aquí pero ya es diferente donde se puede echar un poquito a los costados y éste viene hacia la posición de la pelota porque eso hace que porque todo es desplazamiento lo que queremos evitar es la fatiga y el juego en conjunto no es lo mismo almirón arrancando de acá yendo y viniendo yendo y viniendo que lo desgasta porque no tiene con quién jugar voy a arrancar inclusive de aquí verdad y aquí ya tienen dos opciones de pase inclusive 33 opciones de pase que es lo que se busca que es lo que veíamos en este paraguay un poquito veíamos un poquito que aunque vos te vayas la pelota no hay opción de pase no hay opción de pase porque éramos muy defensivo sin embargo ahora por más que vengan todos porque ahora le voy a preguntar al profe cómo se va a parar para paraguay va a salir a presionar en la salida o es mejor hacer lo que hace brasil lo que hacen todos los equipos campeonables esperar atrás no hoy hoy me imagino que va a salir a presionar directamente de entrada va a parar los dos entreles acá el medio y y los santos va por derecha piri y almirón es lo que decíamos el otro día hubo preguntaba cuál almirón para mí arrancando de acá teniendo a arza mendia es lo que mejor hace meterse de interior y yendo a atacar los centrales acá entonces le daría lugar a arza mendia para que pase es lo que yo te digo ahí serían cuatro marromero cinco y también también para hacia acá no lo que te digo más si se va a arza mendia van a ser automáticamente lo que nos hace optimista es que va a tener algún volante porque villasanti a veces lo hace romero lo va a hacer es atacar las líneas romper la línea de los volantes no quedarse en campo contrario lo que tenemos que explicar un poquito también es que cuando la pelota está estas del área hasta la hasta la media cancha son zonas de desborde son zonas de desborde desde la media cancha de la zona de desborde para acá son zona de creación y de pressing porque es más fácil entonces el desplazamiento de los jugadores es muy importante si éste llega con un desborde es importante que uno vaya el primer palo el otro segundo como lo hace todo el mundo y también los reboteros y esto automáticamente van marcando a los rivales aquel es otro partido profe que él pasó mucho a paraguay a veces gómez especialmente los primeros partidos quería cortar todo él quería cortar todo y esto confunde a veces la los crack también tiene que tener sus limitaciones y hacer un poquito que se juegue en conjunto porque si no confunde si al mirón quiere arrancar atrás pelear venir a hacer la diagonal y después como último caso hacer el pase que es lo que le falta al mirón la gente no lo quiere criticar mucho al mirón es un jugador que está se está haciendo está haciendo todo con todas sus limitaciones pero explicando un poquito profe como te gustaría vos cuando yo creo que a raíz de que bolivia sabe que inferior a no va a salir a tocar va a salir prácticamente formando una línea de cinco para mí cuatro y un solo referente pero a mí no eso es bolivia va a salir así ahí es donde tenemos que tener los jugadores actos para el mano a mano si no tenemos y los pases entre líneas y el movimiento por eso si al mirón va a ir contra el lateral y romero va contra el lateral es una cosa ahora si arrancan de atrás otra porque no te olvides que no importa la calidad pero cuando te ponen dos barreras y de cinco y cuatro tenés que agudizar el ingenio y hacer valer la técnica para el espacio reducido y poder y poder crear juego lo que tenemos que decir también es que si bolivia si vos me das el libreto o el antecedente de paraguay en este momento para el equipo a ganar de los equipos denominados chicos bolivia en su antecedente está ahí ganarle a paraguay o sea y si vos presentar la presentación y si vos recordar un poquito el partido que no hizo bolivia aquí pero no tiene no tiene los no tiene los jugadores que tenía acá para mí va a modificar se va de todo se va a defender ahí es donde tenemos que ver si paraguay puede porque está acostumbrado con el sistema de merillo a no atacar a esperar ahora va a tener que atacar tiene condiciones para atacar los nombres que puso pareciera que sí pero ahora hay que verlo después en el campo de juego y vos sabés como el jugador de fútbol profe no necesito explicarte o puede ser un revulsivo o puede ser que nos cree problemas pero en este momento cuando las cosas las críticas uno trata un poquito de eso herido estamos heridos entonces la motivación va a ser diferente de no volver a caer eso te dan te dan la estructura para que vos puedas cambiar eso de no correr solo y tratar de dar parando ya el equipo porque de eso lo que sigue la figura táctica de cómo más o menos donde tus puestos y que si yo pero después estos muñequitos se tienen que mover en la cancha pero yo creo yo creo que aparte de una charla motivacional y que hicieron algún jugador o almirón o gómez debe haber no levantado la voz pero por lo menos empezar a decir profesor me siento más cómodo acá o acá no porque si no porque si no vamos todo si vos jugado de selección claro y yo te cuento porque yo tuve vestuario y te digo los 11 opinas y los suplentes que querían entrar y te decían en la cara pero no es solamente de selección un equipo sin que me ha tocado y ha tocado vos lo primero que hace es reunirte con los referentes los líderes con los líderes que siempre hay 45 y acá me parece que no hay no hay ese es el problema sino de entrada vos ya te lo sentás y ponés sí cómo les gusta jugar usted cómo están acostumbrados líneas de 4 líneas 3 dónde se sienten más cómodos vos después terminás decidiendo vos pero primero traza una línea tuya y escucha a los demás me parece que antes porque lo que a mí me llamaba la atención era las declaraciones de los jugadores parecían maniatado el sistema porque cualquiera que entrevistar antes decían y nosotros estábamos de acuerdo y no es así porque porque aquellos aquellos que no hablan son cómplices porque tienen un muerto en el ropero son son recomendados son recomendados y el presidente de un dictador pero es un dictador que te va a decir no se le convoca más porque acá vos sabes la cabeza que nunca da la cara llama la atención porque vos por ejemplo a gómez gómez capitán en brasil juega con cada nene y sin embargo él se impone lo tiene a melo de compañero claro no pero gómez uno de los líderes bueno y porque acá no las performances que hizo acá te acuerdas que quería agarrar todo y confundió un poquito yo estoy contento con esta alineación lo que no estoy de acuerdo no es todavía mi equipo no es todavía para mí podía jugar tranquilamente y jurei bogarín bogarín aquí el diablo verdad y tacuara tacuara un quebrando que va no sé por qué aquí ya lo sacamos por eso te digo estoy contento porque ordenó por lo menos la casa ordenó puso el sofá en la sala puso el vídeo en el baño todo lo que usted quiera pero aún así no son los jugadores 35 tener 35 la experiencia es un grado por lo menos si quiere ganar la copa américa yo te digo lo mismo que se enojó escobar cuáles eran los campeones como usted dice él fue campeón gómez pero los dos también fue campeón en el club azul y alonso alonso también es inspiré de la mota juan flamengo y sin embargo trajo a como que se llama que de gastón jiménez tu compatriota tu compatriota argentino y gastón jiménez la selección argentina que está dentro de nuestra es como el virus y te van tratando todo yo quiero que gane la selección y sabes que lo que me duele profe que nosotros mismos no ponemos la trampa que nos ganen ellos pero que nosotros imprevisemos y que nos pasa y justo siempre le llama ahora se pueden llamar la chiqui que ya se equivocó porque los técnicos también maduran la gente va creciendo también a los garas ayer ramón para donde puede dirigir y ahí está está de acuerdo escuchando a ver quiero decirnos más que es la cuestión deportiva américa si está invertido invirtió como dice se invirtieron los roles se invirtieron los roles porque el profe pavani ya empezó argelo y ahora te toca a vos la mirada de ramón la mirada de ramón cuando ramón dijo mi papá mi papá siendo casi sangre inglesa se fue a la guerra del chaco yo fue le digo no pero yo soy medio pero qué inglesía usted sabe escribir a máquina y sabe conducir y fue héroe y está en los libros en la batalla de brenda web nosotros no nos achicamos hugo acá estamos con ramoncito con ramoncito perfecto se puede dar un abrazo no no se puede permanente ah bueno bueno la última vez que le dio un abrazo me contagió el cobi pero compañero excelente usted no todo con cariño usted cómo creen que va a jugar a salir a atacar o no yo creo que paraguay va a salir a atacar hoy profe tengo una pregunta para hacerles pero quiero hacerlo después de 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 esta promo porque hoy reiteramos se viene fiesta fútbol quiero que la gente siga la página por favor en la página deportiva américa tenemos encuestas pueden participar así también pueden seguir nuestra página debe o arroba debe debe o américa p y griega tienen todos los detalles del programa las informaciones todo lo que tiene que ver con la copa américa síganos por favor por favor síganos tenemos todas las informaciones pero ahora tenemos que vender nuestro programa de la tarde dice la mucha fiesta o bien mucha fiesta fiesta fútbol a partir de las 18 y tenemos la prueba escuchemos estoy ansioso feliz como américa fútbol y roja pero te tengo una sorpresa se viene fiesta fútbol con las pantallas de américa tv paraguay pero van a estar el profe pavani hits todo el equipo titular del deportivo américa tendremos sorpresas premios invitados de lujo y también enlaces de brasil no te puedo creer desde el lunes a partir de las 18 horas la previa de la albi roja fútbol como américa premios chau tengo que tomar mi impresión porque estaba como lo que me vuelvo loco porque ella empezó la copa américa y hoy juega la albi roja y si no gana le voy a agarrar de los de blanco para la tarde blanco vamos a necesitar personal de blanco porque yo no se va a estar alterado así nuestro conductor hay que tener la ambulancia que tal está la presión de ustedes ramón y profe yo estoy feliz porque estoy feliz porque se ordenó la casa se ordenó los jugadores en cada puesto cuando decían que no que él tiene personalidad y que la posesión y que nombre no lo otro era él ya era él sin embargo y me gusta la gente me gusta la gente que se hace la autocrítica esto es muy importante o aunque le hayan dicho aunque la haya dicho porque nadie tiene la verdad absoluta en esto profe la gente no sólo creemos que bolivia le vamos a pasar por encima ahora no el equipo no es así con este equipo ordenando la casa porque jugaron estos dos también de lateral que se dio el único problema que jugamos entre nueve pero también bolivia no 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 hizo pasada puro michael dijo más fue mejor que nosotros es una pregunta para michael el cacu romero que es que trabajo va a realizar hoy si es que juega y él es justamente un jugador que juega mucho mejor de la mitad de cancha para adelante que para atrás sería el distinto que puede romper líneas puede poder ir por un lado y técnicamente bueno es el que puede crear el que puede jugar va a jugar si adelante de los dos de los tres y con los tres delanteros arriba que es lo que pensamos no va a ser que después él pasa la línea el mirón sigue pegado allá con la alza media vos sabes que hoy la gran novedad profe dentro de todo para y ramón para mí es robert piri si es que juega piri da mota si va a jugar también la gran novedad en el equipo robert yo creo lo hemos hecho jugar lo traje yo a los 14 años de lo conozco bastante lo llevamos primero tuve rubio niu puede jugar solo solo no con doble 6 que sería el ideal los cuatro de atrás más piri ahí 5 ya villasanti va por un lado romero por otro más los 35 más un lateral 6 ese sería el ideal perfecto quiero no sé si podemos mostrar todos vinieron con la virroca están en controles se puede mostrar esa imagen y como no es que tenemos nomás a verles y es que me avisan si es que tenemos porque los de controles están todos vestidos con la virroca están vibrando el partido están vibrando claro la virroca es así esta tarde no trae tu camiseta la tarde voy a venir a hacer la centro delantera esta tarde vamos a tener análisis también el lugar va a ocupar hugo que el lugar va a ocupar ramón el profe pavani yo puedo ser la muralla defensiva yo voy a cantar esta tarde ah bueno bueno va a estar alentando va a ser el porristo entonces voy a hacer voy a cantar tenemos los sandra a ver no lo tenemos todavía no es que avísame la gran incógnita el profe pavani se pondría una camiseta de la selección paraguaya claro que sí sí él es para un más paraguayo que una mandioca o no profe pavani pero a mí me gusta el tema de la creación ah muy bien el número 10 ahí está ahí está muy bien un aplauso para los chicos vamos alirroja carajo vamos 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 paraguay todavía ahí está mirá cómo vinieron los muchachos en control la chica muy bien muy bien sin albirrojo algo para cerrar profes algo para cerrar nada más un mensaje a los jugadores ustedes que saben mucho de fútbol caen a ramón de bucareína hoy en el año para mí me dice que te queda muy justa la camiseta y me queda muy justa y qué importa hoy no importa el modelaje ni nada hoy lo que hay que sudarla no hoy estamos todos equimistas y lógico que hoy no ganara paraguay por amplio favorito muy bien dice la gana paraguay gana paraguay claro 2 a 0 1 2 a 0 y 2 a 0 se quería muy quedaría muy corto yo creo que yo creo que va con el 2 a 0 así que bueno hoy nos vemos las tardes a la tarde profe así que prepárense ramón trae tu guitarra y se la vamos a armar una fiesta también tiene un precio plus que yo cante por supuesto no hay ni un problema hay todo tío hay todo tío nos vemos la tarde muchas gracias profe nos vemos la tarde fuerza paraguay nos vemos la tarde vamos a almorzar un ratito después ya estamos con todo con la previa del albirroja fuerza paraguay deportivo américa con la copa américa y con la piel albirroja muchas gracias así